La gente se acostumbró a las comodidades modernas, a pesar de que no son tantas acá en la zona, y no quieren ir donde no hay. La noche estaba bonito, con el cielo azul, con las montañas medias rojas. Hola a la noche, hola a la noche. Nos acolucamos hartos. Mi mujer. Todo lo que sea las labores de campo me han gustado siempre, yo de chico. Mi padre llegó aquí a estas tierras a finales de la década del 30, como empleado de una empresa que vino a instalar un aservadero en Caleta María. Desde todo eso me gustaba de Tierra al Fuego, el andar a caballo, los paisajes, el mar de Tierra al Fuego. A mí la parte del mar, me gusta mucho el mar. En esos años, cuando yo empecé acá, que no había camino, que no veíamos nadie. En el año en ese veíamos a dos personas. En Punta Arenas me trataban de loco. Loco, estás loco, ¿cómo te vas a meter a un lugar que no hay camino? Que esto, que lo otro, estás loco. Ahora todos los días, toda la semana pasada uno cree que me quiere comprar una parcela. Entonces imagínense, ahí está el loco. Nunca pensé después en terminar en turismo, pero al principio yo odiaba el turismo, ¿no? Mi señora dice eso, los turistas son gente feliz que anda paseando. Y llegué a entender eso, que ahora realmente me agrada el asunto. Basta mirar el paisaje para decir que espero que lo trae uno. Empecé a traer extranjeros a caballo, cruzando la cordillera a pescar y ahí empecé a conocer que viene gente muy interesante, conversa muchos temas. Entonces me empezó a gustar y a gustar y a encontrar, pero empecé a encontrar que llega gente que sabe muchas cosas de otros lugares, entonces realmente es entretenido. Así que no. Y de ahí a poquito se fue dando, que llegó el camino, empezó a llegar gente que quería alojamiento, que quería alojamiento, que no es esto, lo otro. Y empezamos a condicionar una cabaña, la cabaña que estaba desocupada. Y la empezamos a condicionar y a poquito y a poquito se fue dando. Nunca pensé mayormente, si era pionero, nunca lo pensé. Mi sueño era continuar lo que había quizás empezado mi papá. Siempre quería hacer una casa ahí donde está la cabaña chica. Bueno, la hice yo después. Mi idea es construir una más. Pero este lugar, si tú pones muchas cabañas, la vayas a perder. Entonces mi idea es construir otra cabaña y otro camping, nada más. Yo me imagino que debería estar orgulloso porque él se sacrificó a todos en este lugar igual. Realmente ya no puedo, no puedo atender tanto, no puedo andar a caballo. Pero todas mis hijas y mis nietos, a todos les encantan lugares. Y creo que muchos de ellos van a seguir por acá. Mi hija ya está, ella va a seguir con el asunto del turismo. Obviamente, todos echamos de menos al pasado. Lo único que me falta es volver a andar a caballo. Sí. Sé. Sí, sí. attled Todo lo único, muy en側, Gracias por ver el video.